El SENA en Barranca Bermeja ha abierto 642 vacantes para estudiar gratuitamente en sus instalaciones, carreras técnicas y tecnológicas. La subdirectora regional Gloria Chipagra habló para las noticias sobre las modalidades que tienen en oferta para los barranqueños. Son 17 modalidades de oferta que tenemos en el SENA para tecnologías. Para tecnologías, ¿qué tenemos? Electricidad industrial de altísima demanda, gestión administrativa, las empresas siempre necesitan tecnólogos en gestión administrativa porque son los perfectos para apoyar la administración, el direccionamiento estratégico de una empresa. Gestión de la calidad, hoy las empresas están regidas por normas de calidad importantísimo, que todas las empresas tengan que cumplir esa norma, pero tengan personas que las puedan ayudar a cumplirlas. También habló sobre la forma de ingresar a la página de SENA Sofía Plus y acceder a las inscripciones. Son, en resumen, son 17 alternativas que ustedes tienen abiertas en la plataforma del SENA, SENA Sofía Plus. Ahí entran en cualquier buscador, buscan convocatoria Barranca Bermeja, oferta Barranca Bermeja y se inscriben. Eso es todo lo que tienen que hacer, inscribirse y ahí inicia el proceso. Los cupos son restringidos, son 642 cupos que tenemos y esperamos que uno sea para ti, que estás esperando que el SENA abra una oferta porque sabemos que en muchas ofertas, Pedro, se nos presentan 600 personas y solo podemos sacar 30. Finalmente hizo una invitación a la comunidad de Barranca Bermeja a aprovechar la oportunidad de estudiar gratuitamente en el SENA. Las personas que tienen que hacer, entrar a la plataforma de oferta.senasofiaplus.edu.co oferta.senasofiaplus.edu.co Ahí se les abre la plataforma y solo tienen que buscar en la barrita oferta Barranca Bermeja. Se les abre, ustedes tienen que elegir lo que quieren estudiar. Consejo, estudien lo que les guste, lo que les apasione, lo que los haga felices, porque eso hace que ustedes vayan a ser los mejores para una empresa, los necesarios y los que nunca van a estar sin trabajo porque están apasionados haciendo lo que les gusta. Queda abierta la invitación para que los barraqueños logren certificar y ampliar su experiencia y así fortalecer las oportunidades laborales.